Buenas noches mi gente, bienvenidos a Un Café con Isaac. Esta noche tenemos la presencia de un gran artista, chiricano, un artista de renombre, Aries Ramos y el gallo fino del patio y la nueva sensación. Amigo, maestro, un placer saludarlo. Definitivamente me siento contento y agradecido por la oportunidad. Bienvenido maestro Aries Ramos a Un Café con Isaac. Muchas gracias, muchas gracias amigo y hermano. De verdad que nos llena de tanto gusto y placer poder conversar con una gran persona como usted que siempre ha defendido también nuestra música típica y sabemos que le encanta también y eso nos llena de mi servidio. Antes de arrancar full full con la entrevista con el señor Aries Ramos, yo tengo que darle gracias a él porque gracias al maestro Aries Ramos, yo puedo decir que aprendí muchísimo en el desenvolvimiento de Tarima, recorrí Tarima con el señor Aries Ramos en diversos lugares en la provincia altiva y maravillosa la experiencia. Casualmente hoy me estaba acordando de aquella vez que fuimos el 28 de noviembre a Soloya, allá en la cancha multiuso. Es correcto, es correcto, son fiestas inolvidables que no podemos olvidarlas porque de verdad se gozaba tanto y esperamos en Dios que pronto podamos volver nuevamente a divertirnos con nuestro público porque nosotros los músicos también nos divertimos cuando estamos tocando. Por eso me llena de mucha alegría, así que esperamos en Dios que usted también nos pueda acompañar como le hemos hecho anteriormente y gozemos de esa alegría. Dios primero maestro. Maestro, desde su casa, después de estar practicando una hora para ver cómo entrábamos, gracias a Dios ya se logró. Maestro, maestro, vamos a darle la cordial bienvenida también a toda esa gente que ha estado acompañándonos y ha estado pendiente, a la gente de Herrera, a la señora Nidia, allá en la provincia de Herrera, allá en las tierras de San Félix, en la provincia de Panamá también están pendientes, mucha gente. Nosotros llegamos gracias a Mika Maya y Zayn, también llegamos gracias a César Travel Agent, Titi Guay, agencia de viajes con mi amigo Carlos del Cid, así como también al restaurante donde higiene en Chepo, Loma del Río. Maestro, cuéntanos un poquito, ¿cuándo nace Aris Ramos y la nueva sensación? Bueno, en realidad, es una historia un poco larga, pero es una historia que al fondo también tiene cosas buenas. En realidad, cuando nosotros vivíamos en el Roble de Acerrío, yo tenía unos cuantos terneritos por ahí, entonces mi hermano Agustín Ramos quiso, quisiéramos el conjunto y yo vendí el ternero de los míos para comprar el primer acordeón que compramos, pero en realidad el que iba a hacer el acordeonista era Agustín, no yo. Pero a transcurrir los días, el hombre pues se quedó del camino, sí tuvo conjunto y todo, pero pues mi hermano no logró aprender a tocar el acordeón y sin embargo yo aprendí bastante rápido. Y bueno, cogí la batuta del asunto de temprana edad, teníamos 15 años cuando empezamos en eso. Y bueno, hemos luchado muchos años, gracias a Dios todavía estamos bastante enteros para disfrutar y hacer gozar a mucha gente. Pero así fue la historia, el señor Lesslie Santamaría practicó ese acordeón mío también. Él vivía cerca de donde nosotros vivíamos, Lesslie de San Miguel y yo vivía en Roble, en su casa cerquitita ahí. Y él bajaba a mi casa a practicar también el acordeón ese que yo tenía. Y de ahí pues aprendimos, gracias a Dios. Y aprendimos rápido, a los tres meses de ahí yo estaba tocando piezas y fue breve que empezamos, organizamos como chico ahí. Exactamente cuántos años tiene Ari Ramos de carrera musical? Como unos 32 por ahí. 32 años. Yo me voy a tocar bien, bien nuevecito. Mire usted, increíble, muy importante estos datos que conocemos de Ari Ramos. La verdad que 32 años de experiencia no es nada sencillo. Viviar en un mercado como lo es la música típica panameña. Hay que saber calar e ir montándose y saber mantener la esencia de la música a como le gusta al público. Yo lo puedo decir, hay mucha gente, mucha gente en la provincia de Altiva que sigue la música de Ari Ramos. Y a nivel nacional mucha gente también conoce la música de Ari Ramos. Maestro, ¿de dónde nace el nombre del grupo La Nueva Sensación? Bueno, yo toqué una actividad en Santa Marta, en el bollo Don Félix. Bueno, Don Félix en Paz del Cáncer, éramos unos peladitos nosotros. Yo tenía 15 años y los muchachitos que tocaban, todos éramos nuevos. Y él le gustó tanto el conjunto y dice, bueno, este conjunto se va a llamar Nueva Sensación. Dice, porque son puros muchachos nuevos. Y nos quedamos con ese nombre porque lo primero que le pusimos a ese conjunto fue Reflejo Chiricano. Cuando estábamos empezando, después le cambiamos el nombre para el que él nos puso. Posteriormente, el difunto Arnulfo Río me puso el cortecito Regañón. Después el difunto Rafa Quintero me puso el campeón de la liga. Primero me puso el abanderado de la juventud un tiempo. Después me puso... Rafa siempre necesitaba ponerle los nombres a uno y cambiarle. Muy buenos los bailes que organizaba Don Rafa en aquellos entonces. Siempre, muy buena gente, muy buena persona. Exacto. Maestro, ¿y el gallo fino de dónde sale? El gallo fino también. A ver, el gallo fino lo pusieron en el changuinola. En changuinola, los cultores de changuinola me pusieron el gallo fino en el patio. Porque decían que yo era muy activo. Cuando los bailes en changuinola se tocaban hasta las 8 o 9 de la mañana. Bueno, nosotros amanecíamos dándole acordeón a la gente para que bailaran bastante. Y eso nos llevó a que nos pusieran el gallo fino en el patio. Porque siempre, pues, gracias a Dios, he recibido un respaldo muy bonito de mi provincia churicana. A la cual la aprecio llamo tanto. Y tengo muchos amigos en Churiquí. Y aquí en Bugaba, en mi distrito, también he recibido un respaldo. Muy, muy bueno los bailes que yo he tocado en la Candelaria. Y en todas las actividades que he tocado en mi distrito, la gente me ha rescaldado. Así que, vivo agradecido a todos. Yo contaba, hace las entrevistas anteriores, yo contaba. A mí me preguntaron, uno de los músicos me preguntó. ¿Y a usted cómo le gustó la música típica? Digo, bueno, mi mamá siempre solía ir a los bailes con mi papá. Y en Guay, las patronales son los 8 de diciembre. Yo me acuerdo que yo me iba detrás de mi mamá. Eso sí, con mucho miedo que apareciera la policía. Porque me llevaba. Porque usted de menor edad, en aquellos entonces, las leyes eran más rígidas. Entonces, yo recuerdo que el amor por la música, por todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo hago, es gracias a usted. Porque resulta que usted en ese entonces, tocó la pieza que se llama Veneno Mortal, de Dorindo Cárdenas. Y me acuerdo como que si fuera ahorita, que usted estuviese en ese baile. Y de ahí, no sé eso, como que uno lo lleva en la sangre y nada más está dormido y hay que despertarlo. Y de ahí, yo digo, me gustó la música, aprendí mucho. Pero fue gracias, Aris Ramos, cuando yo inicio a conocer lo que es la faceta musical vernacular de nuestro país. Muy interesantes las anécdotas, de dónde salen esos nombres maravillosos. Ese público que siempre le acompaña, el gallo fino del patio, Aris Ramos. Entendemos mucho la situación 2020-2021. Bueno, tristemente estamos en una situación que para nadie es agradable. El mercado económico está bastante afectado. ¿Cómo ha sabido Aris Ramos? ¿Cómo la ha sobrellevado Aris Ramos en cuanto al tema de la pandemia? Bueno, mira, ese es un tema que nos ha afectado a todos, músicos y no músicos. Pero bueno, a nosotros los músicos nos ha afectado más, porque como la música, pues, las actividades de baile son multitudes, lógico que es peligroso que se vaya a contaminar la gente. Entonces, comprendieron todas las actividades. Y nosotros estamos claros en esa situación, no podemos culpar a nadie. Claro. Ni, no podemos culpar a nadie, ni tampoco, por menos bravo, por nada. Al contrario, yo me he mantenido al margen de todo, tratando siempre de cuidarme y cuidar a las personas, porque cuidándote tú, cuida a los demás. Entonces, así lo hemos hecho, y hasta la fecha, gracias a Dios, pues, ningún integrante de mi conjunto ha tenido ningún problema, ni yo tampoco. Y aquí estamos esperando. Vamos a ver si hacemos una actividad de esas que se están haciendo. Presenciales. Dentro de mes y medio, sí, dentro de mes y medio, más o menos, porque hay que organizar bien, pues, no se puede hacer así de ramplán, para poder tratar de hacerla bien bonita y con la norma de seguridad que hay, para que así la gente pueda, con confianza, ir a apoyar la actividad, pues, vendiendo las mesas anticipadas y todo lo demás, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo, y lo estaremos anunciando. Y luego seguir esperando hasta que ya, pues, se pueda trabajar tranquilamente, porque igual, no tiene sentido ir a tocar un baile preocupado pensando que alguien se vaya enfermado o uno de nosotros mismos. Entonces, hemos pasado tranquilos y hemos descansado bastante y nos sentimos con fuerza, gracias a Dios. Bueno, el equipo, todo está igual, nada más esperando que nos den la partida, cuando uno tenga una competencia de los caballos. Dios primero, Dios primero, yo sé que hay mucha gente que está ansiosa de escuchar la música de Ari Ramos. De hecho, yo tengo temas suyos, y usted es testigo fiel de eso, en mi canal de YouTube, Isaac MG, canal típico, donde tengo temas suyos que, la verdad, les voy a ser muy sincero, yo tengo temas de enero hasta la fecha que ya tienen arriba de 10.000 vistas, 10.000 reproducciones, la gente comenta. También tengo temas de ya casi de 20.000 vistas, 40.000 visualizaciones, o sea, que la música que usted vende es bastante atractiva para la gente, y yo sé que hay mucha gente que la está extrañando. Entonces, usted mencionaba que pronto va a venir un presencial, es muy importante eso, los seguidores van a estar pendientes de esto. Recuerde que esta entrevista, una vez terminada, se guarda para luego editarla y mandarla, para subirla entonces a nuestro canal de YouTube, Isaac MG, canal típico, donde podremos nuevamente recrear la entrevista que estamos teniendo esta noche, un café con Isaac, con Aries Ramos y La Nueva Sensación. La música, maestro, sus temas, vienen temas nuevos, los temas actuales ahorita mismo están muy buenos, el ritmo, la oposidad con el grupo, la presencia, la percusión, todo lo que usted mantiene con sus integrantes, muy bonito y muy atractivo. Para este 2021, ¿vienen temas nuevos? Bueno, mira, Isaac, nosotros tenemos ahorita mismo como 15 temas nuevos, las cuales ya teníamos tres listos para ir a grabar cuando sucedió el problema de la pandemia, pero igual, los otros están listos ahí, Luterio Martínez nos acaba de mandar unos temas buenos, y diferentes compositores, bueno, Cheo tiene ya los temas organizados ahí, para ver si Dios primero, quizá yo pienso que puede ser dentro de mes y medio, dos meses, que voy a estar grabando también tres temas, igual, voy a empezar mi programa en CHP, Dios primero, septiembre en adelante, y así pues ir ya cuadrando para que la gente ya empiece a escuchar nuestros temas y nuestra música y todo lo demás. Escalando, muy importante. Maestro, muy interesante la proyección que viene Dios primero para este mismo año, posiblemente sea en septiembre u octubre, que vaya favoreciendo lo que es el tema del movimiento, que vayamos saliendo un poco de lo que es el tema de la pandemia, muy importante recordar, mantener las medidas estrictas de bioseguridad, usar la mascarilla, el gel en colado, el alcohol en líquidos, para cuidarnos y mantener la distancia. Maestro, muy importante y siempre he dicho que un líder, o un gerente de una tremenda empresa, y más en el mercado musical, se debe también a la organización, a la unidad de trabajo en equipo. ¿Quiénes son sus músicos? ¿De dónde son prácticamente sus músicos? ¿Y quiénes son sus músicos para ir conociéndolos poquito a poco? Bueno, mire, ahorita en la actualidad, cuando pasó este problema de la pandemia, y esperemos yo que a la hora que empecemos a organizarnos, todos los compañeros, los muchachos que estaban acompañándonos, sigan acompañándonos, porque, bueno, llevamos bien, gracias a Dios, todos, bueno, lo único que nos hemos apartado un poco por esta situación, pero todos estamos comunicándonos permanente. Empezamos con el tumbero, el tumbero es de aquí mismo de Bugaba, hijo de don Emiliano Sánchez, se llama Elvis Sánchez, nosotros le decimos tato, tiene una buena trayectoria, un muchacho que estuvo tocando mucho tiempo con mi hermano, Agustín, cuando tenía el conjunto, y Edwin Ceballos, ha recorrido bastante grupos, ya tiene, pues, un tempito que está con nosotros ahí. En el timbal tenemos a Styling Espinosa, chancho nuevecito, 21 años, muy bueno el timbal, muy alegre. En la churuca, bueno, está Cheo y cantando, también está Cheo. Y ahí está Danilo Santos en la guitarra, en el bajo tenemos a Danilo de Gariché, Cheo actualmente vive en Sorto Bajo. Einal Carrasco, es bajito, un muchacho también de un timbal, 21 años, y es una eminencia en la música, toca guitarra, bajo, ha corrido. Viaja de Changuinola, y él viaja cada vez que tenemos compromiso, pero sí es una gran unidad, al igual que todo. El técnico es José Luis, también es José Luis Sánchez, Juan Luis Sánchez, perdón, Juan Luis Sánchez, de aquí de Bugado, nieto de Emiliano también, que es un gran músico, o es un gran músico, no es que está quitando mucho conjunto, pero es un hombre que siempre es bueno en el acordeón, y una gran persona. Bueno, el nieto, Juan Luis Sánchez, es nuestro técnico, también es un gran muchacho, necesito 20 años, y una capacidad grande, lo que es el sonido, maneja una consola digital, la cual hicimos un sacrificio para comprarla, para mejorar el sonido. En la actualidad tenemos un muy buen equipo, Isaac, muy buen equipo, gracias a Dios. Pero bueno, ahí está guardadito, nomás esperando, como te dije, que nos den el campanazo para arrancar. Yo tengo que decir que yo admiro la calidad impresionante de ese sonido, no solamente cuando lo subimos a YouTube, lo subimos en cualquier plataforma, lo escuchamos en la emisora. Usted llega a los bailes de Ari Ramos, es el mismo sonido, la calidad del sonido es única, la percusión, la forma en la que se escutan cada uno de los músicos, yo soy testigo fiel de eso, y la verdad que la gente, yo lo he visto, y la gente lo dice, a mí me encanta la música de Ari Ramos, Ari Ramos va a un baile, y eso es sentirse como que si estamos hablando con un familiar nuestro, muy interesante eso. ¿Cantante maestro? Bueno, Migdalia González ha sido nuestra campanta, esperemos en Dios que a la hora que arranquemos, pues nos siga acompañando, y si no, pues tú sabes cómo es el destino, y por algo se nos quede, bueno, tendríamos que buscar a otra persona que llene el requisito ahí, de la Saloma, porque si nos encanta a la Saloma, mi conjunto es un conjunto, que siempre hemos usado Saloma, porque bueno, como usted lo sabe, mi estilo cuando yo empecé, era imitador de Don Daniel Dorindo Cárdenas, que con eso viajé el país entero, hice muy buenos bailes en la capital, en Los Santos, en las tablas, en Monomé, yo he recorrido toda la provincia, hasta Darín, y Colón, he hecho unos bailes también, imitando a Dorindo, después ya busqué mi estilo propio, con el señor Humberto de León, que era mi cantante, y ahí nos fuimos, nos fuimos, bueno, ahora estamos con Che, gracias a Dios, nos está yendo bien, siento que la gente, nos respalda, el estilo, y vamos a seguir ahí luchando, para ver, hasta donde Dios nos dé la oportunidad, de poder relectarlo, con la música típica. Maestro, de todos los recorridos, que usted ha tenido, dentro de los escenarios bailables, algo en particular, alguna anécdota, algo que le llamó mucho la atención, algún tema jocoso, o algo que usted dijo, wow, no puedo creer lo que estoy viendo, en el sentido de que, la gente que estaba vacío, de repente se llenó, una anécdota que usted quiera compartir. Bueno, mira, ese tipo de anécdota, siempre ha pasado, hemos llegado a lugares, donde no hay un alma, y uno dice, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Quién vaya? Oiga, y cuando son las 10 de la noche, en adelante, uno se admira, de la cantidad de gente, que va llegando en fila, y cuando son las 10 y media, 11 de la noche, no cabe un alma más, en el baile, y son lugares que uno, cuando llega, no ve ni casa, por ahí cerca, y uno dice, pues aquí no va a llegar nadie, que va, por algo la gente hace sus actividades, no sabe, cómo se organizan, anécdota, bueno, nos han pasado mucho, me acuerdo que una vez también, fui a tocar un baile a Malagueto, una finca bananera, y cuando ya voy a empezar el baile, como a las 10 y media de la noche, porque hay una cantadera, le digo a los muchachos, ya no están los acordeones, que no hay ningún acordeón, aquí en la tarima, chuleta, qué pasa, que ya han dejado los acordeones, en la casa, en la casa, a la vida, tuvimos que correr a esa hora, y bueno, poner un sonido ahí, mientras que llegaban los acordeones, pero, fue un poco, un poco, preocupante, pero para abajo, entonces, yo, le tiré música a la gente, hasta el amanecer, para que, recuperáramos el tiempo, que habíamos perdido, gracias a Dios, que no eran otras provincias, pero imagínate, que hubieran sido otras provincias, como hubiéramos hecho, cosas como esas, pero, gracias a Dios, nunca nos han pasado, así tantos problemas graves, siempre, Dios nos ha acompañado, hemos, tenido, poca anécdota, de esa cosa, maestro, este, aquí yo tengo música de fondo, cuando, cuando volveremos a escuchar nuevamente, ese tema, Amor de Quincena, Amor de Quincena, es un tema muy bueno, por cierto, de la pluma, de Javier Morales, y Javier, lo cantó ahí, cuando tocaba en mi conjunto, y, si tengo ganas, de grabar nuevamente, algunos temas, que yo he grabado, que son muy buenos, y que, sé que, si los vuelvo a grabar, le va a gustar, por eso, claro que sí, y yo siempre, lo toco en los bailes, cuando me lo piden, porque tú sabes, que hay que complacer, por nuestra gente, pero si ese tema, muy bonito, por cierto, muy buen tema, muy buen tema, y habla de una realidad, que para ese entonces, era una, para hoy, es como, como más eficaz, esa realidad, el Amor de Quincena, maestro, muy importante recordar, que estamos llegando, gracias a Mirka, Mayle y San, allá en el Mercadito San Mateo, todo lo que quiera usted, diseñar, los suéteres, las tazas, las gorras, todo lo demás, allá en Mirka, Mayle y San, en el Mercadito San Mateo, usted puede llegar, con toda la confianza, ahí le atiende, la licenciada, Milka Salinas, también, está impresionado Pity White, en Oriente, allá en Guay, San Félix, está impresionado Pity White, ahí mismo, al lado del Chinito, está impresionado Pity White, también llegamos, gracias a CDC, Travel Agent Pity White, la Agencia de Viajes Internacionales, y otros, nos encontramos esta noche, señoras y señores, conversando, con uno de los grandes artistas panameños, su nombre, Ario Ramos, su apodo y legado, el gallo fino del patio, y su grupo, La Nueva Sensación, maestro, usted considera, muy importante, el apoyo, de la familia, dentro de un músico, sí, cómo no, cómo no, claro que sí, el apoyo de la familia, es, algo, tan importante, porque, antes hablaba yo, con un gran amigo mío, y seguidor de mi música, Bellomiro Suira, el señor Bellomiro Suira, que es un gran comerciante, ganadero, de los más grandes, de la provincia, pero muy amigo mío, y, siempre me ha repalado, mi baile, siempre le ha gustado, mi música, y él siempre me llama, para conversar conmigo, y animarme, más que nada, en cuanto a lo que es la música, eh, de, de, de esa situación, que, este, bueno, que, él me decía, que, que sería importante, que yo haga una actividad, de esas que han hecho, toda esta gente, y que, no me quede atrás de nadie, porque los seguidores míos, siempre me están llamando, entonces yo le decía, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, de también organizar una actividad, y así poder, eh, hacer sentir, a toda esa gente, que nos han apoyado, y que siempre nos, nos, están, eh, animando, se puede decir, ¿por qué? porque lo que te decía, como usted me preguntó, la familia, es tan importante, y le decía yo a Bellomiro, que el, el músico es como el jugador de béisbol, si usted, incentiva, la fanaticada, incentiva a los jugadores, los jugadores van a responder, claro, así mismo, si tu familia te respalda, si tu familia te apoya, y tú llegas a un baile a tocar, y te sientes contento, te sientes, feliz, de tu vida, que tú tienes, así mismo, tú vas, a proyectar eso, en la música, pero si tienes, una serie de problemas, familiares, o lo que sea, pues tu música, por más que tú quieras, siempre se va a sentir, un poco triste, y eso me ha pasado a mí, en algunas ocasiones, no a mí, a todos los músicos, les puede pasar eso, en algunas ocasiones, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué pasa? Yo, no, no, nada, nada, pero no, sí, yo sé que, ese día, yo no estoy reflejando la alegría, que he tenido en otro momento, me explico, entonces, todo eso, sí influye mucho la familia en la música, este, se me olvidó, antes de mencionar también, y lo voy a mencionar, porque tú sabes que todos, los muchachos que andan con nosotros, son parte del conjunto, claro que sí, cuando paramos de tocar, ahora que esto es la pandemia, pues andaba, los muchachos, que ayudan a Juan Luis, con misceláneo, andaba, Santo Chavarría, mi compadre, y también andaba Francisco Guerra, ellos eran los que ayudaban a Juan, y de ahí, pues todos los otros muchachos, los integrantes, y el animador, mi locutor, que es el maestro, el ingeniero, agrónomo José Guerra, tiene muchos años, de andar con nosotros ahí, y, bueno, todos ellos, sí, claro que sí, conoce mucho, la gente lo quiere mucho, yo, un día, lo estábamos molestando, los muchachos, y yo le dije a los pelados, yo, dejen a guerra, tranquilo, que guerra, en vez de yo votarlo, él me puede votar del conjunto, y yo tengo que ir, porque, los años que tienen que andar conmigo, en el conjunto, para arriba y para abajo, ya somos como hermanos, sinceramente, así se lleva uno, con todos los integrantes, uno le coge un gran aprecio, un gran cariño a todos. Este es un libro abierto, en todas las palabras que encuentran, eso es algo impresionante, la forma, la adicción, la elocuencia con la que habla, y muy importante, la imagen del locutor, en el grupo, y ese es el indicado, con Ari Ramos. Damas y caballeros, Ari Ramos, para hacer el énfasis, Ari Ramos, es oriundo, de la altiva provincia chiricana, un artista nacional, de renombre, con éxitos muy, muy importantes, de aquí nace, el tema, Me mata la cabanga, también, muy bonito, y muy conocido, a nivel también nacional, Me mata la cabanga, uno de los temas, que popularizó, a Humberto León, en aquellos entonces. Hablábamos ya, del maestro de la locución, hablábamos de los, de los que acompañan a Juan Luis, en cada uno de los, de los escenarios, un movimiento, a otro, el manejo de emociones, es muy importante, maestro, usted mencionaba algo, todos tienen problemas, todos los músicos, también tienen problemas, los integrantes, también quizás, manejen un tipo, de emoción, más fuerte, por muchos, por muchos otros escenarios, pero, ser músico, destaca, que cuando usted llega a la tarima, los problemas, se quedaron atrás, y, así me hace, alegrar a la gente, es muy importante, claro que sí, es que, eso, eso hay que, que grabárselo en la mente, y sabe que eso es, te llego a la tarima, olvídese de todos los problemas, pero bueno, somos seres humanos, y, a veces hay problemas bien serios, que, por más que tú trates, pues siempre se reflejan, en alguna forma, ahora, las personas, que más te conocen, las personas, que más van a tu actividad, son las personas, que se pueden dar cuenta, en un momento determinado, o no, pero lo demás no, porque siempre uno trata, de hacer las cosas, lo mejor que puedan, los moriquetos, lo han visitado, en los bailes, en el baile, que no hay un moriqueto, no sirve, eso, eso es así, son de gratis, sí, hombre, y bueno, parte también, de todo el, de los bailes, la actividad de, bailable, maestro, ¿quiénes son sus compositores? Bueno, mira, yo, en mi trayectoria musical, he grabado muchos temas, de Humberto León, cuando, este, trabajaba conmigo, fue que cantaba, he grabado temas, de Amable, Mavín Moreno, he grabado temas, de Omar Bultrón, he grabado temas, Cristian Sedeño, he grabado temas, de Javier Morales, de Elmer Santa María, de, de este muchachito, bueno, ya no es muchachito, ya es un hombre, pero en el tiempo, que tocó conmigo, era un peladito nuevo, que ahora toca, con él y Santa María, en la tumba, José Mecapa, el nombre de, de mi amigo, que es tanto, lo pese, si, él, él me ha dado unos temas, y me dio ese tema, amor de ayer, que es el tema, Ramón Sánchez, Ramón Sánchez, yo le grabé, hace tiempo, uno, cuando él tocaba conmigo, y ahora le grabé, ahí me acaba de mandar, dos temas, que yo le dije, bueno, están buenos, tienen bonitas letras, hay que esperar, que la cosa se acomode, para ver si podemos grabar, he grabado temas, de Cheo Villarreal, Cheo me ha dado, bastante temas, compositor, de él, por él, muy bueno, eh, Carlos Cabrera, que también fue cantante mío, mi gran amigo, de Puerto Armuell, también le he grabado temas, a Carlos, y casualmente me dijo, que ahí tiene uno también, eh, de los compositores, a nivel nacional, pues, eh, como le decía, he grabado casi, de todos los compositores, de renombrados, igual a acá, los chiricanos, que no dejan de ser buenos, también, son buenísimos, grabé un tema, del huracán chiricano, Chilo Pití, que en Paz del Cáncer, un tema muy bonito, que por cierto, lo escuché en estos días, y voy a ver si lo grabo nuevamente, se llama, Tristes son las despedidas, muy bonito, y, eh, bueno, gracias a Dios, me he llevado siempre bien, con todos los compañeros, músicos, dueños del conjunto, siempre me he llevado bien, y, he grabado temas de muchos, músicos también, que me han dado temas a mí, para que lo grabe, siendo ellos músicos, y yo los he grabado, así que, Carolina de Pérez, ¿verdad? también, Carolina de Pérez también, grabé, Traiciones, una pieza muy bonita, de Carolina, también la grabé, eh, ya le digo, casi todos los compositores, de por allá afuera, yo he grabado, y, de acá, he grabado de muchos, que, no me puedo quejar, porque son tremendos temas, hay un tema, también, que se me está escapando uno, que es muy buen compositor, y ese muchacho, eh, sigue componiendo, creo que varios de allá, del interior, le han grabado temas también, eh, Arami Rubén, Arami Rubén, él tocó un tiempo conmigo, Timbal, y, somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, es mi gran amigo, y me ha dado muchas piezas buenas, también, he grabado de él, eh, se me escapan algunos, pero, me disculpan, si no los menciono, pero tú sabes que, es un caje del oficio, tanto que he grabado, Maestro, hay otro tema, bonito, que siempre recuerdo ese tema, la gente dirá, pero donde están esos temas, por ahí lo vamos a conseguir, el premio de tu amor, se llama ese tema, muy bueno, muy bueno, muy bonito tema, sí, correcto, yo grabé también temas, de un chino, de Panamá, pedido, le dio varias, creo que el nenito, le dio pieza varias, me dio un tema a mí, lo grabé, muy bonito, también, muy bueno, también, también, a los compositores, volviendo al tema, del profesor, el locutor, muy bueno, muy valiente, tocando el palito de limón, cómo no, el maestro siempre me da mi ayudita, por ahí, con el acordeón, porque usted sabe que a veces, me siento cansado, y, en guerra, todo que sea una pieza, a veces se pone reverso, no quiere, pero, ahí ha empujado, va, porque es que los muchachos, me molestan mucho, no, los integrantes, los compañeros, empiezan a molestarlo, y se pone bravo, pero él va y toca, vaya, se sabe, guerra es un, guerra es un talento, la música, mira, guerra, José Guerra, el maestro, el ingeniero, enseñó a tocar, los hermanos de él, él tiene dos hermanos, tres que tocan, acordeón, son folcloristas, y el más nuevo, que murió, que fue de cáncer, Giovanni, murió nuevo, 31 años, era un señor acordeonista, era uno de los mejores acordeonistas, que había a nivel nacional, vivía en Panamá, y había recorrido muchos países, tocando, pero bueno, lastimosamente, pues, falleció a los 31 años, lo venció mucho, porque Giovanni, era una gran persona, así como no, y un talento, de la acordeón, buenísimo, y el que le enseñó, los primeros empujos, fue el maestro, igual al hermano, y todos tocan, aquí otros, están en Estados Unidos, también tocan acordeón folclórico, todos ellos tocan, y bueno, el maestro, de verdad, que yo lo aprecio muchísimo, y yo sé que, bueno, él a mí también, por el tiempo que tenemos de tratarnos, pues nos hemos llevado muy bien siempre, y ahí está el maestro, siempre alegrando. Maestro, vamos a enviarle un cordial saludo, a la gente del oriente chiliscano, ahí en San Félix, y a mi familia, que está en este momento, escuchándole en vivo, con Ari Ramos, y la nueva sensación, a mi cuñada Laura Ortega, que está ahorita mismo, pendiente, a mi hermano Emanuel, y a mi familia, que está también por allá, la licenciada Karina en David, a mi gente en Panamá, ahí en Chepo, vamos a enviarle cordial saludo, a la gente, que siempre está pendiente, de las cosas, que vamos innovando, y vamos metiendo, para rescatar, el valor musical, de nuestro país, Un Café con Isaac, nace con la finalidad, de conocer, a los artistas, típicos panameños, que quizás, por algún tipo de situaciones, pues, hoy, la pandemia, nos permite crear, un proyecto, que, que vamos a conocer, vamos conociendo, poco a poco, quizás, de una manera, más íntima, al músico, no solamente, un músico, para la tarima, sino, en un momento, de descanso, podemos conocer más, cómo es su amplia trayectoria, el maestro Aries Ramos, el postecito regañón, el gallo fino del patio, el grande Liga Chiricano, como siempre se le suele conocer, en los diferentes escenarios bailables, de la altiva provincia, en Un Café con Isaac, maestro, una pregunta muy importante, ¿cuáles son sus consejos, a esos nuevos músicos, jóvenes, que vienen en camino? Bueno, primeramente, quiero unirme a ese saludo, que usted le dio a su familia, a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, de verdad, pues, le agradezco tanto, Isaac, y lo felicito, porque usted está haciendo algo muy bonito, resaltando, los músicos, panameños, se puede decir, de todo el país, igual los chiricanos, son sus cuaterráneos, y el consejo que yo le doy, a todos los muchachos, que vienen, nuevos, con interés, de seguir la música, hacer su conjunto, esto es un poco difícil, hay que ser muy perseverante, o sea, no hay que desmayar, hay momentos, que uno se siente triste, quizás, se siente un poco, como le decía Hernán, que, la gente en el baile, es como cuando, un juego de béisbol, está en lo mejor, y usted ve la gente, animando el equipo, lo mismo es el baile, cuando un baile es flojo, el músico, se siente agobiado, se siente triste, pero eso no, es lo que debe, afligirlo a uno, me acuerdo, que una vez, yo toqué un mano a mano, con el difunto, Victorio Vergara, que está de cáncer, en Aguadulce, el encuentro folclórico, de Cocle, y Victorio, era la primera vez, que yo lo conocía, y tocaba mano a mano, cuando se acabó el baile, me llamó, y yo, mira, tú tocas muy bien, tienes un buen conjunto, y un compás, en el acordeón, para tocar muy bonito, y bueno, yo siempre, mi compás, ha sido un compás, similar a la música, doriendo, porque así fue, cuando yo, empecé, por eso, no es que yo, no pueda tocar una música, de otro músico, si la puedo tocar, igual, pero me incliné más, por eso, y él me dijo, mira, nunca desmaye, cuando un baile es malo, que no hay nadie bailando, usted, tócale, tócale, porque la gente, podrá decir, el baile no sirvió, porque le faltó propaganda, porque llovió, porque, lo que haya pasado, pero jamás podrán decir, el músico es malo, porque usted, le toca alegre, le toca bien, y alguien lo va a escuchar, y ese alguien que lo escuche, va a llevar esa noticia al pueblo, y va a decir, puto, entonces, se perdieron, el conjunto es un buen conjunto, y tremenda música, pero bueno, pasó esto, y esto, y esto, porque una actividad de baile, hay tantas cosas, que la pueden perjudicar, que no quede como uno espera, y cosas que nadie la puede evitar, entonces, son difíciles, pero a veces, uno como músico, se aflige, cuando la actividad, no queda como uno quiere, pero, por eso, tú no vas a aflir, tienes que seguir, claro, que seguir, y seguir, hasta que llegue el momento, que pues, hay más buenos, que malos, porque malos, siempre van a existir, nunca, ningún músico, y yo digo esta palabra, para mí, no hay músico grande, grande solo es Dios, hay músicos de fama, que tienen publicidad, más que otros, porque, igual, mi música es tan competitiva, como cualquier música, de cualquier músico, que tiene más publicidad, que el mío, porque a veces, la publicidad, cuesta mucha plata, y tú sabes, que se nos hace difícil, pero, pero de que la música, nuestra es buena, es buena, y es una música, totalmente profesional, y un sonido, de categoría, así que, ahí nosotros vamos, poco a poco, y, y siempre, pues gracias, a Dios, la gente, nos va a respaldar, claro que sí, muy importante, damas y caballeros, el señor Aries Ramos, trae Dios primero, este año, sus nuevos, sus nuevos éxitos musicales, de esos tremendos compositores, que siempre le acompañan, la calidad musical, la calidad es impresionante, nos sentimos orgullosos, de que usted, esté acompañándonos, en un café con Isaac, de hecho, nosotros, siempre, cuando estábamos, yo estaba en Chiriquí, presencialmente, lograba siempre, por ahí me iba, digo, maestro, yo quiero ir, yo voy, yo voy, yo voy, pero, yo le decía, a mí me preguntaban, pero es que, tú trabajas con Aries Ramos, digo, bueno, literalmente, sí, trabajo con Aries Ramos, pero, pero más que todo, la finalidad, era que, era aprender, era aprender de un músico, como, como lo es Aries Ramos, la verdad, para mí, significa, un pilar, muy fundamental, dentro de la música típica, yo siempre se lo he dicho, fuera de esta videollamada, yo siempre se lo he dicho, mire maestro, hay que seguir luchando, la música suya es buena, yo se lo, yo he tratado, de que, poco a poco, en mi canal de YouTube, siempre, apoyar, a esas personas, que han estado conmigo, en las buenas y en las malas, y que me han demostrado, ese lazo, familiar, amigable, y usted, no, no, no se excluye de ese espacio, yo, le pido a Dios, de todo corazón, que pase la pandemia, que llegue al Jardín del Mango, que llegue a, a todos esos escenarios, que, que usted ha recorrido, y que desplace fronteras, que lleguemos a, a la ciudad capital, y, y darle ese boom, al público, que se merece, eh, toda esa música buena, de Aries Ramos, saludos para, Alfredo Cruz, allá en, Tolé, en Quebrada, en Quebrada de Piedra, de Tolé, por allá, eh, en el Guavino de Tolé, perdón, allá, Alfredo Cruz, eh, maestro, muy importante, todo lo que usted nos cuenta, muy importante, un café con Isaac, eh, por allá, voy a estar, voy a estar llevando, voy a aparecerme por allá, me voy a poner en contacto con usted, le voy a llevar una de estas, tazas para que usted tome su café, usted toma café, claro que sí, eso no falta en los bailes, no, 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 así que, de ahora ya le voy a llevar este, este recordatorio, para tenerlo presente, también, eh, mencionar, que ya está confirmado, el próximo artista, viene, en la próxima entrevista, viene el maestro Benigno Montenegro, el matemático de las teclas, ya está confirmado para la entrevista, y por ahí hay otros más que ya también nos han confirmado, y que, de hecho, son garantes de que las, este espacio, un café con Isaac, le abre las oportunidades a los músicos, de que los conozcan más, y más que todo, seguirlos en su página de Instagram, Aris Ramos, Aris, guión bajo, Ramos 08, eh, y en YouTube también, Aris Ramos, y en mi canal de YouTube, puedes encontrar la música, Aris Ramos, Isaac MG, muy importante eso, no lo puedes, eh, puedes, pasar por alto, darle like a toda su música, y vas a conocer, mucho, mucho, mucho material, de este gran artista, maestro, eh, algunas palabras, algunas palabras, que usted le quiera dar a ese público, eh, pronto viene ese evento presencial, espero en Dios, podamos acompañarle también, pronto viene ese presencial, y, algunas palabras a ese público. Bueno, mira, profesor Isaac, de verdad que, como siempre lo he dicho, en todas las entrevistas que, he tenido la oportunidad, que me hagan, gente así, como usted, de gran capacidad, eh, el agradecimiento, nunca dejaré de agradecerle, al público, que, siempre, han repaldado el conjunto, Nueva Asociación de Aris Ramos, el Pote Regañón, el Gallo Fino, el Patio, como se le quiera que nos diga, eh, y a todos los muchachos, que han participado, en la agrupación, eh, los que están actualmente, y los que ya pasaron, por la agrupación, también le doy las gracias a todos ellos, porque, bueno, eh, hubo su momento, también apoyaron, el conjunto, y todo eso hay que agradecer, a todos los fanáticos, a toda la gente, que día tras día nos llama, para animarnos, y decirnos, Ari, pronto se va a arreglar la situación, pronto vamos a tocar, pronto vamos a hacer los bailes, y bueno, yo digo, claro, aquí estamos, lo importante, gracias a Dios, que estamos vivos, que, bueno, hasta la fecha, pues estamos aquí, gracias a Dios bien, y todos los muchachos, y como te decía, solo esperando, el campanazo, para, como los caballos sanjuaneros, para tirar pajón de frente, tenemos material nuevo, tenemos todo, nada más esperando, la situación mejor, y muchas gracias, por todo, igual a usted, y, de nuevo te digo, y no me canso, de darle la gracia al público, que siempre nos hagan palabras, ¿a qué número puede contactar, los empresarios, aquellas personas, que organizan eventos bailables, a qué número pueden contactar, al gallo fino del patio? 6-6-7-1-50-57, 6-6-7-1-50-57, ese es nuestro número, nunca lo hemos cambiado, desde la primera vez que tuvimos teléfono, gracias a Dios, hasta la fecha, que bueno, que bueno maestro, maestro, don Aris Ramos, yo estoy muy agradecido, con usted, la verdad, son cortas las palabras, en las que yo puedo, elogiarles, pero muy importante, las que le puedo mencionar, yo le pido a papá Dios, que le acompañe siempre, en cada uno, de los escenarios bailables, que Dios primero, se levante la pandemia, y que todos sus integrantes, también, Dios los guarde, los guíe, y que venga, mucha música, mucha música, todavía hay mucho trabajo, por hacer, hay mucho material musical, que regalarle a ese público, que le sigue a usted, y yo soy uno, de sus fieles seguidores, de la música, yo soy uno, de los que, creen en la música, Aries Ramos, y ahí estamos siempre, usted sabe, que dentro, de un café, con Isaac, usted siempre tendrá, las puertas abiertas, y no solamente, con una entrevista, sino en mi canal de YouTube, está a disposición también, así como también, usted, estamos servidos, y yo, usted cuenta con mi apoyo incondicional, ahí estamos, para las que sea, en las buenas, y en las malas, siempre, señoras y señores, un café con Isaac, hoy, con Aries Ramos, y la nueva sensación, un artista, típico nacional, de renombre, musical, el gallo fino del patio, conozca su música, en mi canal de YouTube, Isaac Mg, Aries Ramos, y la nueva sensación, usted lo puede buscar, temas como, no mereces mi perdón, también traiciones, también, como también, amor de ayer, y muchos más, bonitos temas, el de la cual, usted va a poder escuchar, acompañado de una taza de café, o también de una cerveza bien fría, maestro, alguna palabra, que quiera agregar, bueno, agradecido, agradecido, Isaac, y a la orden también, con mucho gusto, usted sabe, que pues, siempre, su persona ha sido, bien allegado, a nuestra agrupación, y estamos a la orden, en lo que se pueda, ahí estamos, y, gracias por ese, entusiasmo, por ese ánimo, que siempre, nos ha dado, y en esta ocasión, de momentos difíciles, también lo está haciendo, así que, muchas gracias, Isaac, y a todos los que nos, son anécdotas, que nos queda a nosotros, para contar, para contar más adelante, y, y de verdad, agradecido con Evangelio, también por la disposición, de querer colaborar, con nuestra entrevista, así es, bueno maestro, me despido, muchas gracias, señoras y señores, esto fue, un café con Isaac, Ari Ramos, y la nueva sensación, muchas gracias maestro, saludo, igual,